Buenos días. Bienvenida. Tiene usted tres minutos para exponer ante el Pleno lo que estime conveniente en relación con el tema que va a ser debatido. Desde el Foro Feminista vemos la violencia de género como la manifestación extrema de desigualdad material y de poder entre mujeres y hombres. Desde esta convicción nos parece fundamental para garantizar la prevención de la violencia establecer medidas que contribuyan al avance de la igualdad. La situación es de extrema gravedad. En el mes de octubre, el número oficial de mujeres asesinadas en el año 2014 eran de 48, según el criterio impuesto por la Ley de Violencia de Género del 2004, y 83, sin contamos, el total de asesinadas. Sin embargo, el Gobierno únicamente ha destinado para la atención social integral 4,3 millones de euros para atender a más de 2,5 millones de mujeres maltratadas y aprobadas casi a final de año. La asistencia a las víctimas que deben organizar las comunidades autónomas y las cooperaciones locales bajo los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestación de multidisciplinariedad, cronquetada en la atención jurídica, psicológica y social de las mujeres víctimas o riesgo de serlo y los menores a su cargo, requiere gran cantidad de recursos. Pero las previsiones para el año 2015, en los presupuestos generales, el programa 232B, Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, se dota con 20,82 millones de euros, que solo alcanza el 55% respecto al 2009. El programa 232C, Actuaciones para la Prevención Integral de la Violencia de Género, se dota con 22,7 millones de euros, pero solo alcanza el 77% de los que tenía en el 2009. Por otro lado, la Ley 27.2013 suprime el artículo 28 del régimen local, quitando a los ayuntamientos la protesta de hacer políticas de igualdad, salvo que se deleguen y financien las comunidades autónomas o el Estado, gasto municipal, que según el FMP, en 2006 ascendió a 71,3 millones de euros. Según la encuesta de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, una de cada tres mujeres mayores de 15 años en la Unión Europea ha sufrido algún tipo de agresión física y o sexual. El reciente estudio sobre violencia de género publicado en junio del 2014 por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género pone de manifiesto que el 32% de los hombres y el 29% de las mujeres acepta como norma algún tipo de violencia. La atención y prevención de violencia de género no puede ser solo en los juzgados, como revela el descenso de las demandas, órdenes de protección y sentencias, y como obliga el Convenio de Estambul publicado en el BOE del 6 de junio del 2014. El Ayuntamiento no puede mirar para otro lado. Tiene que velar por la convivencia sin violencia y para las mujeres. Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos que se tomen las siguientes medidas. Que el Ayuntamiento destine mayores recursos dirigidos a erradicar y prevenir la violencia de género. Que el Ayuntamiento establezca mecanismos para coordinar las acciones contra la violencia de género de operadores jurídicos, jueces, policías, médicos que trabajen en el proceso de violencia con participación de las distintas asociaciones. Que se cree la unidad de violencia en el sentido que establece el 1 de agosto del 2014, el llamado Convenio de Estambul, en sus artículos 4 al 6 y 8, Medidas y obligaciones, políticas integradas para erradicar la violencia de género y promover la igualdad como forma de prevenirla. Muchas gracias. Le invito a seguir el debate desde la tribuna del público. Buenos días a todos y a todas. Cuando hace un año abordábamos este debate sobre violencia de género, desconocíamos cómo quedarían nuestras competencias en la materia, ya que era inminente la aprobación de la reforma local. Después de que esta se aprobara en diciembre del año pasado, reinó la incertidumbre. Lo vimos en este pleno, hablamos muchas veces de competencias, puesto que servicios que se venían prestando desde el ámbito local habían pasado a ser competencia autonómica. No estaba claro si la ley obligaba a que se dejaran de prestar, lo cual no parecía muy razonable cuando los ayuntamientos ya teníamos una mochila y una experiencia en la gestión de los mismos. Unos meses más tarde, el 31 de marzo, la Junta aprobó un decreto ley de medidas urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos en Castilla y León. Esta norma vino a aclarar que los municipios seguirían ejerciendo competencias en materias como la salud, la educación o los servicios sociales, mientras no se asumieran por la Junta e incluso algunas competencias se atribuyeron directamente a los municipios. Esa es la situación. Resumiendo, en la práctica no se ha producido ningún cambio en lo que nos afecta en el debate de hoy. No cabe, por tanto, ampararse en esa indefinición legislativa para no actuar ni en las competencias, como ha hecho la señora Fernández en la anterior moción. Toca más bien avanzar con los compromisos que ya hemos adquirido y con los nuevos que toca asumir. Porque, como señalábamos en la moción, en nuestro texto, las necesidades de las víctimas no entienden ni de limitaciones competenciales, pero tampoco de limitaciones presupuestarias. Siempre las Administraciones públicas deben marcar las prioridades. Por tanto, creemos que se tiene que avanzar. Una vez aclarado que las competencias no van a ser un problema, toca afrentar cómo solucionamos y cómo cubrimos las necesidades con un presupuesto estatal insuficiente. Porque sí, el presupuesto que nos viene, por así decirlo, y hablando coloquialmente de Madrid, es totalmente insuficiente. Se ha hablado antes, y lo ha dicho la representante del Foro Feminista, que el Consejo de Ministros ha aprobado en octubre unos criterios de distribución para garantizar precisamente en 2014 la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género. Asistencia que debemos organizar tanto las comunidades autónomas y también las entidades locales bajo los principios que ya se han citado, principios de atención permanente, de actuación urgente y especialización de prestaciones. En concreto, lo que nos toca también a los ayuntamientos es la atención jurídica, compartida también con la Junta, psicológica y social de las mujeres víctimas, o en riesgo de serlo, y también por qué no olvidarlo, y es algo muy importante, de los menores que tengan a su cargo. Es un objetivo ambicioso, que por tanto requiere una gran cantidad de recursos. Sin embargo, ese presupuesto que ha dado el Estado ha sido solamente de dos millones y medio. Para que nos hagamos a la idea de por qué es insuficiente, es porque la Federación Española de Municipios y Provincias, en 2006, estimando el número de víctimas de violencia de género que suele haber al año, estimó que era necesario destinar 72 millones de euros, y lo que se ha destinado este año ha sido dos millones y medio. Por tanto, vemos la diferencia que hay, y luego vamos a hablar de los recortes que ha habido. Por eso, decimos que esto es sin duda insuficiente para asegurar una asistencia legal, psicológica y social para las víctimas. Por ello, es imprescindible que, amparándonos en el decreto ley, antes citado, de la Junta de Castilla y León, asumamos que es necesario poner mucho más esfuerzo municipal en este ámbito para cubrir las necesidades existentes. La atención y prevención de la violencia de género no puede ser solo en los juzgados, como revelan el descenso de las demandas, órdenes de alejamiento y sentencias. La atención social integral de proximidad, por tanto, no puede retroceder. En nuestro caso, desde el punto de vista del Ayuntamiento de Valladolid, ya aprobamos el año pasado todo lo contrario. Es decir, no retrocedimos, avanzamos. Avanzamos creando una figura de acompañamiento a las víctimas. Acompañarlas en un momento duro de afrontar y complejo de gestionar. Pues bien, hace un año que a propuesta de nuestro grupo se aprobó eso en este pleno y no hemos sabido nada al respecto ni se ha puesto en marcha esa figura en todo un año. No solo eso, sino que además se ha dejado desierta, como hemos hablado también en este pleno, la convocatoria de subvenciones a las entidades sociales que cumplían esa función estricta de luchar contra la violencia de género. Con lo cual, en vez de haber conseguido complementar la tarea de estos colectivos y llegar donde estos colectivos sociales no llegan o no pueden, el resultado está siendo el contrario. Las víctimas, se puede decir que ahora pueden estar más solas, están más desprotegidas, porque ni el ayuntamiento está cumpliendo con su acuerdo de dar esa cantidad a las subvenciones, ni crear la figura de acompañamiento a víctimas, ni está dotando de fondos, como digo, a esas personas que han venido acompañando hasta el día de hoy a las víctimas. Creemos que es una irresponsabilidad grave, y lo hemos dicho, pero creemos que también se puede avanzar y tiene remedio. Sabemos, además, cómo afecta la grave situación que se está viviendo a nivel económico, a nivel social, para las mujeres que son víctimas de violencia de género. Porque una mujer que está sufriendo maltrato necesita tener al alcance de la mano los recursos para denunciar y salir de esa situación y protegerse. Mucho más cuando en muchas casas se vive al límite, y hay estudios que lo atestiguan de esa manera. No ofrecer una mano a esas mujeres es condenarlas muchas veces a que no tengan alternativa y sigan permaneciendo en sus casas con el agresor. Hay que tener, por tanto, una actitud proactiva, irlas a buscar, que sepan que pueden salir de ese infierno de manera segura, que sepan que van a tener un respaldo. Por eso insistimos en nuestra moción en que se cumpla ese papel de acompañamiento y para reforzar ese compromiso proponemos crear una oficina estable de atención a la violencia de la mujer. Hay ahora personal técnico que hace muy bien ciertas funciones, pero creemos que tiene que haber un punto visible y fijo en el Ayuntamiento de Valladolid como administración más cercana a la ciudadanía, para que las mujeres que sean víctimas de violencia sepan dónde pueden acudir. Tienen ustedes ahora entre manos dos herramientas para avanzar en su grado de compromiso. Y lo vamos a hablar en este pleno. Una, el borrador contra la violencia de género del plan, que aunque con retraso ya lo tenemos en el correo, nos ha llegado la semana pasada, y la otra, y más importante aún, son los presupuestos municipales, donde podrán demostrar si las propuestas de dicho plan de violencia y del plan de igualdad se quedan o no en papel mojado. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Por el grupo popular, señora Hernández. Bien, buenos días. Agradezco a Foro Feminista, en ese sentido, el respaldo a las políticas de violencia de género contra la violencia de género, que creo que todos compartimos. Y sí que me gustaría, antes de empezar con el meollo, con el trasfondo de lo que se pide en este pleno, dirigirme a la señora Sánchez, porque, primero, no le he oído decir que en su moción no menciona el decreto y lo que sí que dice es que se prohíbe el gasto municipal en políticas de igualdad y que el señor ministro de Hacienda lo que va a hacer es valorar el cierre a finales de año de los servicios de igualdad y puntos de atención a la violencia de género. Por lo tanto, me alegro de que haya rectificado, sin decirlo, y haya hablado del decreto que nos sitúa realmente dónde están las competencias, en este caso, respecto a las corporaciones locales, y muy importante respecto a la comunidad autónoma que ninguno de los dos grupos menciona y que es un elemento fundamental cuando estamos hablando de las políticas de igualdad o de prevención de violencia en cualquier comunidad autónoma y, por supuesto, en esta también. Comienza la señora Barrios hablando de una ley, que es verdad que es una ley que en su momento fue aprobada, si mis datos no me fallan, con el apoyo de todos los grupos políticos, que venía de precedida de una orden de protección también fundamental para las mujeres que se promulgó en la época del Partido Popular y que, efectivamente, ha sido reconocida como premio de política de futuro con una mención de honor. Pero, claro, esto yo creo que las menciones de honor están muy bien, podemos hablar de eficacia de la ley, pero lo cierto es que estamos hablando de más de 700 mujeres muertas en este periodo desde que se aprobó la ley. Por lo tanto, yo creo que es un fracaso de todos, sinceramente lo digo. O sea, ¿podemos avanzar con la ley? Sí, pero, desde luego, medidas tenemos que poner para seguir avanzando con otras propuestas. El convenio de Estambul, al que han mencionado la señora Sánchez, si no recuerdo mal, y la representante del Foro Feminista, también ha tenido una mención de honor. Lo que no se dice es que, de los 47 países del Consejo de Europa, España está entre los diez primeros que lo ha firmado. Por lo tanto, creo que el Partido Popular alguna señal da de que le interesa realmente lo que hace. Y, desde luego, cuando hablamos de presupuestos, pues, hombre, hablamos de presupuestos de lo que hace el Estado y deriva a la comunidad autónoma. Insisto que no tenemos en cuenta todo el resto de presupuesto que tenemos que tener en cuenta que pone la comunidad autónoma y, en su caso, las corporaciones locales. Por lo tanto, digámoslo todo. En todo caso, el objetivo es intentar sensibilizar a la sociedad y, desde luego, poner el punto clave o poner el foco en los maltratadores. Por eso, vamos a aprobar el apartado número uno del Grupo Socialista, la primera propuesta, que es precisamente el manifestar todas las manifestaciones que impliquen violencia de género y discriminación hacia las mujeres y redoble su compromiso con las víctimas y declarar la tolerancia cero con los maltratadores. Respecto a la aprobación del plan, es evidente que toda esta articulación de medidas por parte de la corporación local la hemos articulado a través de un plan, a través de un plan que ya se venía ejecutando, digamos, como acción proactiva del Ayuntamiento desde el año 98 en el plan de igualdad. Y ahora mismo estamos ya en esa fase de aprobación del segundo plan contra la violencia de género. Por eso, vamos a aprobar el acuerdo número cuatro del Grupo Socialista y el acuerdo número uno del Grupo Municipal de Izquierda Unida, que en ese sentido hablan de que se apruebe con la mayor celeridad posible este plan. En todo caso, señora Barrios, la transversalidad está incorporada en las políticas municipales. Es evidente que hay actuaciones que afectan a todas las áreas. Depende del plan, hay áreas más involucradas que otras, por lógica de la actuación y de las funciones que tienen atribuidas. Y en cuanto a la participación, señora Sánchez, es evidente que nunca, desde luego, hemos hecho los planes municipales sin la aportación de las entidades del sector. En este caso, se ha enviado el documento al Consejo de la Mujer, a las entidades del sector, a las entidades que tienen convenio o que reciben subvención, a las entidades o a las instituciones que forman parte de la Comisión Interinstitucional y a ustedes mismos. Por lo tanto, creo que hemos abierto, como siempre lo hacemos, la posibilidad de que se hagan muchas aportaciones, que es lo que queremos, para enriquecer ese proceso e incorporar lo máximo posible. En cuanto a las competencias, no voy a recalcar lo que usted ha reconocido. Es decir, hay un decreto de la Junta precisamente para no crear un vacío y yo creo que el Estado, las comunidades autónomas y el Ayuntamiento tenemos un mismo objetivo. Pero este objetivo, desde luego, señora Barrios, a ustedes les gusta mucho hablar de que el Estado recorta, no da, no pone, está desmantelando todo lo que había en ese sentido articulado la ley. Y, desde luego, lo que no dicen y se lo he dicho aquí muchas veces es que los presupuestos generales del Estado para la comunidad autónoma en el año 2011 se redujeron en la partida de violencia e igualdad un 30%. Y la partida, estábamos hablando, de que se quedó al final en 199.000 euros. Por lo tanto, los datos que se da de la aportación del Estado a mí sí que me encajan con los datos que se hacían. Voy a retrotraerme al año 2011, cuando gobernaba el Partido Socialista. Bien, pues también vamos a tener una actitud en este sentido positiva con respecto a las aportaciones. La ley 2010 de violencia nos dice lo que tenemos que hacer. Dice que tenemos que tener una planificación en este sentido, programas y servicios que nos sean propios, garantizando su mantenimiento, y colaborar con la red, la red de atención y de asistencia. Lo que sí que dice esa ley autonómica en el artículo 5 es que la competente para la creación, promoción, impulso y programación y el adecuado funcionamiento de la red de atención es de la Junta de Castilla y León. Por tanto, nosotros vamos a actuar con las competencias que nos corresponden y yo creo que más allá, sinceramente, lo pienso, pero siempre en el marco de las competencias que se nos atribuye por parte de esta ley. Y vamos a mantener y a intensificar las actuaciones en violencia de género a incrementar, además, en ese sentido, la financiación para las entidades que trabajan en este ámbito, que siempre lo han hecho, hayan concurrido o no, porque no siempre han concurrido a las subvenciones. Por lo tanto, no se ha creado ninguna laguna en ese sentido. Y luego hablaremos, señora Sánchez, de cómo usted tergiversa el acuerdo al que se llegó y qué fue lo que le dije con respecto a la figura del acompañamiento. Por lo tanto, vamos a aceptar los acuerdos 2 y 3 de Izquierda Unida y con respecto al acuerdo número 2 del Partido Socialista. Y sí que le digo que en el número 3 del Partido Socialista vamos a meter una pequeña enmienda. Es decir, nos comprometemos a incrementar la financiación para trabajar con las entidades a través de las convocatorias de subvenciones en la prevención, pero no en el tratamiento. La enmienda en boche sería retirar la palabra tratamiento, porque entendemos que el tratamiento sí que tiene otro ámbito competencial diferente y en ese sentido el ayuntamiento tiene que trabajar sobre todo desde la prevención. Y entendemos que tiene que ser así. Respecto al centro de la mujer y la oficina, evidentemente no es algo nuevo. Venimos reivindicando tradicionalmente una atención normalizada que se haga a través de los CEAS y de los equipos de intervención, que se haga a través de la atención del servicio específico de la policía o de la teleasistencia móvil, que se haga en consonancia con las subvenciones y los convenios que mantenemos con el tercer sector y que se tenga en cuenta, desde luego, la actuación es también normalizada y la actuación que se está teniendo en este caso con la implicación de las corporaciones locales y de las asociaciones a través de la Junta de Castilla y León, que, como digo, es la competente. Recursos normalizados, por tanto. La figura del acompañamiento es verdad que lo dijimos el año pasado que la aceptábamos. Usted ha omitido que está incorporada al plan y usted ha omitido que en el debate se dijo que en el siguiente plan de violencia se incorporaría la función de acompañamiento. Nunca dijimos que se iba a poner en marcha de forma inmediata. Por lo tanto, no hemos incumplido el acuerdo al que llegamos y está recogido en el área 2, en el punto 2.1.2. Por tanto, vamos a aceptar también el último punto de la moción de Izquierda Unida, a excepción, lógicamente, de la figura de la… No la vamos a aceptar, perdón, me estoy equivocando, ya se estaba usted extrañando, menos la figura del acompañamiento, que ya estaba aprobada. Y en cuanto a la política nacional, señora Barrios, pues, hombre, que a usted nos presente en un pleno municipal cinco propuestas y diga que le vemos al Gobierno diez, parece como un despropósito y parece que es más propio de que este debate se tenga lugar en las Cortes Generales. Y, en todo caso, no vamos a entrar a él, pero si nosotros tuviéramos ese debate, se lo derivaríamos a la delegación del Gobierno para que transmitiera y no a la Comisión de Igualdad de las Cortes Generales, que parece que aquí ha habido un problema de corta pega colorea y algo se ha colado cuando no tenía que haber estado en el debate de este pleno. Gracias, señora Hernández. Señora Barrios. Sí, señora Hernández, decía que he tergiversado la realidad, que cuando hablamos el año pasado y propusimos el 8 de noviembre en este pleno que se creara una figura de acompañamiento a las víctimas, usted lo aprobó, pero dijo que no se iba a poner en marcha inmediatamente. Entonces, yo creo que para aclararnos y no tergiversar, quizá el acuerdo tenía que haber sido o se pondrá en marcha una figura de acompañamiento dentro de año y medio cinco meses antes de finalizar el mandato. Pues la verdad es que cuando nos lo aprobaron yo pensé que lo iban a poner en marcha. Lo que no es lógico es aprobar cuestiones y esperar a cinco meses antes de las elecciones para decir que se ha creado una figura, por ejemplo. O cinco meses antes de las elecciones, no ya por temas electorales, sino que se ponga en marcha cinco meses antes de finalizar un mandato. Lo lógico es que si se toma una decisión política, se ponga en marcha cuanto antes. Entonces, Máxime, cuando nosotros pedíamos desde Izquierda Unida que hubiera una contratación de personas que fuera una figura profesionalizada y ustedes dijeron que no, que iba a ser una figura voluntaria. Pero dice que, como no teníamos aprobado el plan de violencia, pues por eso estaban esperando aprobarlo. Al mismo tiempo, cuando decimos que el plan de violencia se está retrasando, ustedes dicen que no pasa nada, que ustedes están haciendo actividad, que están trabajando contra la violencia de género. Pero, ¿en qué quedamos? Lo lógico es que cuando se apruebe y se llegue a un consenso en este pleno, salga adelante cuanto antes. No por los consensos que tomamos aquí, sino por la gente. Y si vemos que es una figura apropiada y que podía haber ayudado a las víctimas, pues hemos perdido un año y medio, señor Hernández. Terminada mi anterior intervención, además, hablando del segundo plan municipal contra la violencia de género, ya lo hemos dicho, debió de comenzar su redacción en 2012, con lo cual, evidentemente, es bueno que se haya comenzado ahora, que ya tengamos un borrador, que se consulte a las asociaciones, que tienen una reunión con ellas la semana que viene, y esperemos que sea un instrumento y una herramienta válida, aunque queden muy pocos meses de mandato. Creemos que para transformar la realidad es crucial que los planes estén actualizados. Por eso siempre hemos demandado que se hiciera cuanto antes, porque es que han pasado cinco años desde el último diagnóstico y la situación de las mujeres ha cambiado muchísimo, lamentablemente, porque lo sabemos y lo recogemos en los documentos. La verdad es que muchas veces estamos doblemente discriminadas, tenemos una situación de partida mucho más complicada, por tanto, en cuestión de violencia también nos afecta mucho más, como he comentado antes. La crisis económica y los recortes nos hacen mella, y sobre todo a las personas más vulnerables, como pueden ser las víctimas. Señalaba también antes la necesidad de que se incrementaran las partidas presupuestarias destinadas a violencia. Agradecemos que recojan el guante y que digan que se va a incrementar, igual que las subvenciones a las asociaciones que trabajan en esta materia. Ya veremos cuando presenten el borrador. No sé si lo sabrán ustedes ya para decirnos un cálculo aproximado, un porcentaje o en qué se va a incrementar, pero entendemos que no será poca cosa y entendemos que se subirá. Es sorprendente que otros años fuera imposible subir nada del presupuesto contra violencia de género y, casualmente, este año se pueda. Yo creo que este año, en el ámbito social, vamos a subir todas las partidas. Por tanto, estamos encantados de haber hecho una oposición tenaz durante tres años, decir que aumentaran los presupuestos en cuestiones de necesidades básicas y lo hagan a cinco meses de las elecciones. Nos alegramos de que, al menos cinco meses, la gente vaya a vivir mejor. Por último, hemos hablado antes de los temas estatales. Muchas veces en este pleno decimos que no hay competencia, que digamos que hay que circunscribirse a Castilla y León y a Valladolid. Antes ha dicho que yo reconocía que había un decreto de la Junta, pero ¿cuándo he negado yo que hay un decreto de la Junta? He hablado del marco normativo de manera ordenada, de lo estatal, de lo regional y he bajado a lo local con propuestas. Por tanto, yo creo que no se está negando nada. Lo que decimos muchas veces es que los recortes que se hacen en el ámbito estatal también llegan a Valladolid. No porque no tengamos aquí el Parlamento español con sede en Valladolid no afectan los recortes que hay. Y el informe Sombra, al que hemos hecho referencia antes y se ha hecho referencia también en la intervención del Foro Feminista, se dice que ha habido una reducción del 23% del presupuesto contra este tipo de violencia. Eso, evidentemente, tiene que cubrirse si hay voluntad política en el ámbito autonómico y en el ámbito local. Creemos que tiene que haber una estrategia para salvar ciertos presupuestos y por eso entendemos que la cantidad que destinen ustedes a esta lacra sea mucho mayor. Y también les animamos, como la competencia en intervenir, y lo ha dicho usted muchas veces, es de la Junta de Castilla y León, que a sus colegas les digan que es muy necesario gastar en este tema. Por otra parte, voy terminando. Yo siempre he dicho que ha hecho la señora Barrios referencia a ciertas declaraciones. Yo siempre he dicho que esas declaraciones eran la punta del iceberg de las políticas que tenía el Partido Popular en cuanto a igualdad a la mujer y en cuanto a violencia de género. Yo creo que muchas veces estamos viendo cómo esa actitud desganada contra lo que nos pasa, con lo que nos pasa a las mujeres, contra la violencia de género, se ha reflejado año tras año en los presupuestos que el Estado nos ha dado a las distintas comunidades y a las entidades locales para afrontar esta lacra. Esperemos que esto cambie de rumbo y que, evidentemente, se atendan a las necesidades sociales que hay, que cada vez son más y más crecientes. Gracias, señora Sánchez. Señora Hernández. Bien, pues yo sinceramente estoy decepcionada del debate porque creo que hay pocos precedentes, desde luego no electoralistas, iba a utilizar una expresión, pero me la voy a callar, desde luego no es una propuesta electoralista la nuestra. Si, desde luego, casi todas las propuestas se van a aceptar es por pleno convencimiento de lo que estamos diciendo. Más allá de que el debate ustedes le quieran llevar a los diputados, al Congreso de los Diputados, y se empeñen en hablar de la política nacional. En todo caso, señora Barrios, le insisto, ustedes fueron los primeros que a la primera de cambio eliminaron el Ministerio de Igualdad. Yo se lo tengo que recordar, pero ustedes no nos den lecciones de nada. En todo caso, ha hablado usted de una comunidad autónoma y de un estudio de la comunidad autónoma de Andalucía. Triste estudio y tristes datos. En una comunidad que es referencia de las políticas que se hacen progresistas del Partido Socialista en todo el Estado español. Y, por lo tanto, flaco favor, desde luego, nos hacen estas políticas si el resultado es el que tenemos. En todo caso, la Administración competente es la comunidad autónoma. Yo creo que ahora mismo, no lo creo, lo afirmo, han estado funcionando cuatro grupos de trabajo precisamente para darle un nuevo revulsivo, si cabe, a todo lo que se está haciendo, en este caso, desde las políticas públicas encabezadas por la comunidad autónoma. Pero cuando estamos hablando de políticas municipales, yo creo que tenemos que reconocer el esfuerzo que el Ayuntamiento hace, más allá de los recursos normalizados, como pueden ser los CEAS o los equipos de intervención, donde tenemos mucha financiación por parte de la Junta. Desde luego, hay un esfuerzo importantísimo por parte de la Concejalía. El año pasado, por ejemplo, sin ir más lejos, en las subvenciones se incrementó un proyecto nuevo para trabajar con las mujeres prostituidas. ¿Y qué pasa con respecto a lo que hemos venido haciendo durante un plan que en realidad se puso en marcha en el 2010? Pregúntenle ustedes a las 185 mujeres que han sido atendidas por el Servicio de Atención a Víctimas o a las 179 que han sido atendidas por el Servicio de Teleasistencia Móvil o a las 188 que han tenido un proyecto personal, un plan personal de intervención, a las 67 que han recibido ayudas de emergencia, a las 70 mujeres que han utilizado los alojamientos provisionales o a los 23.000 niños en esa política de sensibilización que hemos llevado a cabo a los colegios. Repito, en este periodo, 23.000 niños. Si eso es no hacer política de sensibilización y centrarla en un día, solo explíquenme entonces qué es hacer política de sensibilización. Y formación a 453 mujeres en especial vulnerabilidad, como mayores, discapacitadas, inmigrantes y etnia gitana. Pues yo solo les pido una cosa. Me hubiera gustado que el mensaje hubiera sido qué bien que nos ponemos de acuerdo para sacar adelante con propuestas efectivas y hacer, eso sí, una lectura correcta del presupuesto. Porque ustedes van a ir a la partida concreta, no a todos los gastos que tenemos, todas las áreas directas y muchos indirectos y todos aquellos que son colaterales al propio funcionamiento de los servicios. Y de eso siempre se olvidan. Solo van a la partida específica de los 10.000 euros. Y eso no es el presupuesto que se aborda con respecto a las políticas que, por otro lado, muchas veces se ha ocurrido. Señora Hernández, le ruego concluya. De acuerdo. Se hace una previsión de presupuesto y se supera el gasto que se realiza con respecto a su presupuesto. Y nos ha ocurrido con violencia de género. En todo caso, yo solo voy a terminar con dos mensajes. Arrimen el hombro y, desde luego, escuchamos y creemos en la participación. Estamos esperando sus propuestas. Y, desde luego, les pido que hagan un expuesto de corresponsabilidad, porque el tema, desde luego, lo merece. Gracias, señora Hernández. Cierra el debate la señora Sánchez. Bueno, me alegro de que esperen nuestras propuestas. Simplemente decirles que han mandado el texto el jueves o el viernes. No nos ha dado tiempo. No se preocupen, que van a llegar. Decía usted también, bueno, hablaba usted de que se alegra de que nos hayamos puesto de acuerdo. Volvemos a decir que, evidentemente, es un avance que ciertas cuestiones salgan. No nos ha dicho qué porcentaje se va a subir en el presupuesto. Dice usted que vamos siempre a mirar el de... Me imagino que se refiere a la partida del plan de violencia de género. Evidentemente, los presupuestos no nos los dan desagregados. Dice que también va a gastos indirectos, a lo que se da a empresas externalizadas. Cuando ustedes expliquen todo eso convenientemente, lo mismo podremos comporar los datos. En cualquier caso, bienvenido el avance. Esperemos que se ponga cuanto antes en marcha la figura de acompañamiento a víctimas y que sea, como pretendíamos Izquierda Unida cuando lo propusimos en el pleno del año pasado, que sea una figura de referencia para las mujeres víctimas y que sepan dónde acudir. Porque muchas de las asociaciones, y ustedes lo saben, que llevan trabajando contra la violencia de género, aparecen allí muchísimas mujeres que están despistadas, que no saben qué recursos tienen, que no saben dónde acudir. Por tanto, desde las administraciones públicas, información y cobertura. Es lo que les pedimos, señor Hernández. Gracias, señora Sánchez. Vamos a someter a votación las mociones que han sido objeto de debate. Yo no sé si algún grupo propone votar parcialmente la moción de Izquierda Unida o se vota agrupadamente. Nadie plantea ningún tema. Sí, perdón. Señor Hernández, vamos a aclarar. Solamente mantenemos la enmienda de supresión de la palabra tratamiento en el punto número 3 de la moción del PSOE. Por lo tanto, es la única que procede que se apruebe separadamente la enmienda y luego toda la votación. Sí, pero vamos a ver. Hay una enmienda. Se somete a votación la enmienda que propone suprimir el término tratamiento. Votos a favor de la enmienda, votos en contra, abstenciones. Se aprueba la enmienda con 17 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones. O al revés, perdón. Sí, sí, sí. Lo he dicho bien. Sí. A continuación de los apartados de la moción que apoya el Grupo Popular. Se apoyan los cuatro, uno, dos, tres o ninguno. Sí, empezando por la de Izquierda Unida, apoyamos los tres primeros acuerdos que se proponen en su integridad, los puntos uno, dos, o primero, segundo y tercero. Vale. Pare ahí, por favor, señor Enrique. Se somete a votación, de acuerdo con la petición, salvo que Izquierda Unida se opusiera a la votación parcial de los apartados, primero, segundo y tercero de su moción. Votos a favor de los mismos. Se aprueba por unanimidad. Se somete a votación en el apartado número 4. Votos a favor, votos en contra. Decae con 12 votos a favor y 17 votos en contra. Y seguidamente, con las presiones que nos haga el portavoz del Grupo Popular, hablamos de los cinco acuerdos en un bloque y otros diez acuerdos de la propuesta del Grupo Socialista. Señor Enriquez. Sí, el Grupo Popular apoyará los cuatro primeros puntos, ya con la enmienda incorporada aprobada, al punto tercero. Y al resto de ellos votaremos en contra, al punto quinto y a los diez puntos agrupados del punto sexto, aunque no pone el ordinal. Si no hay objeción en hacerle la votación separada, sometemos a votación los apartados 1, 2, 3 y 4 de la promoción del Grupo Socialista. Votos a favor se aprueban por unanimidad. Se somete a votación el apartado 5 y los diez que hacen referencia a temas estatales. Votos a favor, votos en contra. Decae con 12 votos a favor y 17 votos en contra. ¡Gracias!